El día de hoy nos encontramos en la primera reunión de carácter presencial de la Coordinación Regional de Oriente. Nos encontramos acá seis comunas presentes en Anzuategui, en el territorio de la Comuna Luisa Cáceres de Arizmendi. Conformando la instalación de la Coordinación Regional para la creación de nuestros planes de trabajo por comisión, para iniciar los trabajos de las coordinaciones y activar las comunas de la Unión, y desarrollar el trabajo y crecer más y que seamos prósperos en esta unión comunera. La idea es generar unas líneas que podamos digerir en los territorios y poder llevarlas hasta las coordinaciones territoriales, que son cada una de nuestras comunas, para avanzar en lo que viene siendo el desarrollo de la Unión Comunera desde los territorios. Las comisiones aquí están estructuradas por Economía y Producción, Formación, Comunicación. Tenemos Activación Territorial, Control y Seguimiento, Registro y Sistematización y Seguridad y Defensa de Nuestro Territorio. Apoyamos y respaldamos el tema del proyecto que lleva aquí la Comuna Luisa Cáceres de Arizmendi y queremos trabajar en conjunto con ustedes. ¿Qué es la red interconectada de comunas? Y hacia eso queremos avanzar y pues estamos dándole continuidad con todo lo que son los estatutos y bases programáticas de la Unión Comunera. Estamos obligados a la organización y la formación desde nuestros territorios de base. Y a cómo nosotros hacemos entender a nuestros hermanos, a nuestras hermanas comuneras, que la producción es lo fundamental para el desarrollo desde nuestro territorio. Aquellas comunas que desarrollen, pues que salen a trabajar por sus comunidades, a emprender nuevas batallas y nuevas luchas, a inspirar su trabajo comunal, a desarrollar trabajos productivos y trabajos orgánicos dentro de los consejos comunales y mantener el legado de nuestro Comandante Chávez, que es el Comuna. No es nada, compañeros. Desde aquí, de la Unión Comunera, le damos motivación y fuerza de lucha a todas las comunas del país. ¡Que viva la Unión Comunera! ¡Que viva!